Una planilla de pagos es la relación de pagos que tienes que hacer a tu personal por la labor realizada. No, la planilla de pagos se utiliza cuando el personal genera remuneraciones de quinta categoría. En pocas palabras están afectos al impuesto a renta de quinta, ya sea en régimen común, ya sea en régimen minero, ya sea en construcción civil, ya sea en régimen agrario. Hay múltiples regímenes en la legislación laboral y justamente la planilla es la relación del pago de los trabajadores y sobre todo cómo se ha llegado ese pago, concepto por concepto. Los errores más comunes que cometen las empresas son con beneficios sociales y con la retención del impuesto a quinta categoría. Beneficios sociales, estamos hablando de la gratificación, estamos hablando de la CTS, estamos hablando de las vacaciones. Se cometen bastantes errores porque en ciertos conceptos es complicado. La CTS, por ejemplo, se calcula sobre ciertas remuneraciones más un sexto de la última gratificación percibida y se calcula bajo meses y días. Entonces, eso puede confundir cuando hay situaciones extrañas, como por ejemplo que un trabajador solo labore 20 días en la empresa. ¿Le debo CTS o no lo debo CTS? Igual con vacaciones, igual con gratificación, por ejemplo. O inclusive cuando tiene remuneraciones variables o imprecisas este trabajador, ¿cómo generar el cálculo de las gratificaciones, CTS y vacaciones sobre esas remuneraciones variables o imprecisas? Por ejemplo, se calculan un mal concepto. Digamos la asignación familiar, que la posición del Ministerio de Trabajo al respecto es que la asignación familiar no está afecta a descuentos. Pero hay empresas que todavía creen que sí están afectas a descuentos. Viene un inspector laboral, analiza esa planilla y manda que reintegren absolutamente toda la asignación familiar que está mal calculada a sus trabajadores y el empleador puede llevarse una multa. Si no depositan la CTS a tiempo, multa. Si no depositan la gratificación a tiempo, multa. Si hacen una mala retención de quinta, su NAT les va a caer. Entonces, se generan múltiples problemas con planillas. ¿Por qué? Porque la legislación laboral peruana es extremadamente complicada. Es más, es una de las más complicadas de todo el continente americano. A mi parecer, el cálculo más complicado es la retención del impuesto de quinta categoría. Ya que no es un impuesto que se retiene exactamente, no se calcula exactamente de forma mensual, sino se calcula de forma anual. El empleador tiene que proyectar todas las remuneraciones que va a recibir el trabajador a través del año y utilizar fórmulas extremadamente complejas para llegar a la retención del mes. Y si estamos hablando de obreros que tienen un régimen semanal de pagos, es aún peor la situación. ¿Cómo se facilita este trabajo? Teniendo un software que haga la labor por ti, que genere estos cálculos por ti y los haga de forma correcta y precisa. Y para eso está Cireplanillas. Cireplanillas, que es nuestro producto estrella, lo que hace es generar todos los cálculos de forma prácticamente automática. Las remuneraciones mes a mes se ingresan, pues, las faltas, los descansos médicos, los permisos con gozo o sin gozo que haya tenido el trabajador, en pocas palabras, la asistencia. Las horas extras y algún monto variable o impreciso. E inmediatamente Cireplanillas va a calcular el pago de ese trabajador. Y luego va a guardar la información para poder calcular los beneficios sociales, que son gratificación, CTS y vacaciones. A parte que ahorra bastante tiempo, porque si uno trata de hacer estos cálculos en forma manual, no solo puedes cometer errores, sino que también te toma demasiado tiempo haciéndolo. Hace ocho años atrás ya habíamos fundado AlbiSoft y ocho años atrás vimos que había un nicho en el mercado muy importante sobre el tema de planillas. ¿Por qué? Porque no habían softwares especializados en planillas desde la óptica de recursos humanos. Generalmente los softwares que habían en planillas, la mayoría tenían la óptica de contabilidad, lo cual no ayudaba ni aligeraba la carga de los departamentos de recursos humanos. Entonces, ahí fue cuando decidimos crear Cireplanillas y lo creamos desde la óptica de recursos humanos. Lo interesante de Cireplanillas es que realmente les da una solución a nuestros clientes. Los departamentos de recursos humanos empiezan ya a prescindir del personal innecesario para estar digitando toda la información y sacar las planillas bajo un tiempo límite. Lo que le dicen al guerrazo. Uno simplemente ingresa ciertos datos y el software se encarga de hacer absolutamente todo lo demás. Por ejemplo, si queremos sacar la planilla de un trabajador nuevo, simplemente ingresamos los datos de ese trabajador en el maestro personal. Luego vamos y decimos, este va a ser su sueldo, va a tener o no va a tener asignación familiar. Estos son sus días de falta que ha tenido en este mes y simplemente se aprieta un botón y sale automáticamente la boleta de pago. Y la ventaja es que también saca las interfaces que se necesitan para emitir esta información a T-Registro y PLAME, que son los sistemas tanto del Ministerio de Trabajo como de la SUNAT para informar las planillas al Estado.